Cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. No se puede imaginar lo que nosotros podemos entrar en esa dimensión tan especial que es cuando el Espíritu Santo nos guía, o mejor dicho, cuando nosotros nos dejamos guiar, porque el Espíritu Santo está muy entusiasmado en guiarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que tenemos un Padre amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia. Para que podamos tener un Salvador, Jesucristo, el único que nos puede llevar al Padre, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo, pero nadie va al Hijo si el Padre no lo revela. En muchas ocasiones hacemos las cosas al revés, pero el Señor quiere que nos demos cuenta de nuestros errores. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Esa es Juan Juan 16, 13, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. El Espíritu de verdad es quien nos lleva a conocer todo lo falso. Oigan, el Espíritu Santo es el que nos lleva a conocer todo lo falso que hay en nuestras vidas. Y nos hace valientes para enmendarlo. ¿Cómo hacer para nosotros enmendar, para nosotros corregir, para nosotros darnos cuenta que estoy equivocado? Eso nos cuesta mucho, porque la soberbia nos impide, esa es una venda que tenemos de la soberbia que nos impide ver nuestros defectos. Yo creo que yo tengo las cosas, hago las cosas bien, pero ¿quién me va a convencer de que estoy equivocado? Entonces no se conoce nada de nosotros mismos si no es el Espíritu Santo, porque es el que nos convence. Isidra, ¿de qué nos convence el Espíritu Santo? De pecado, justicia y de juicio. Justicia. Pecado, justicia y juicio. Y recordemos que pecado es no creer en la persona de Jesucristo. Ese es nuestro mayor pecado, porque si nosotros creemos en Jesucristo y en lo que Él hizo por cada uno de nosotros con toda seguridad, vamos a confesar nuestro pecado, nos apartamos de Él y empezamos a buscar justamente del Señor y el Espíritu Santo es el que va a mantener a raya el pecado en nosotros. Me encantan esas expresiones del Papa en la encíclica sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mantiene a raya el pecado. Es como cuando uno va al banco y hay una raya amarilla para que uno no pueda pasar, sino cuando ya le corresponde. Asimismo, el Espíritu Santo pone a raya, mantiene a raya el pecado y nos da la fuerza y la valentía para que nosotros no caigamos, porque Él nos viene a anunciar. Él no viene con un mensaje nuevo, sino que nos viene a recordar todo aquello que el Señor nos enseña a nosotros a través del Evangelio. Por eso siempre, siempre tendremos una palabra oportuna en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahorita recuerdo cuando una vez vienen y asaltan a mi hijo para quitarle el celular por allá en la avenida del viaducto nuevo fue ese momento. Y de pronto Él quiso poner resistencia, porque claro, eso es muy difícil un momento de eso. Pero sin embargo, enseguida la palabra del Señor, el Espíritu Santo viene en su auxilio y le dijo no resistas al malvado. Y gloria a Dios, porque también sabemos de cuántas personas han tenido problemas difíciles. O sea, han perdido la vida por un... Sí, por algún objeto que le quieran venir a... Por un asalto, pues. Y en ese momento Él fue dócil a la palabra del Señor que le vino en ese momento. No resistas al malvado. Y bueno, se quedó, o sea, tranquilo el momento, pues fuerte, pero tranquilo porque Él escuchó la palabra del Señor, porque a eso viene el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. A recordarnos su palabra. Entonces, miren ustedes el ejemplo que podemos tener aquí cuando nosotros leemos la lectura de el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el 15 al 16, el 22 al 18. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? ¿Al 18 o al 28? ¿Al 18 o al 28? No, al 18. ¿Qué? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 15 al 16, y después tenemos 22 al 18. Capítulo 22 y al 18, 1. Ah, ya en el capítulo 18, verso 1. Dice, en aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea o Beria, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él. Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él. Al contemplar la ciudad llena de ídolos, Entonces, se presentó en el arópago y dijo, ¡Atenienses! Por lo que vea, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres. Como si se necesitara algo de alguien. Porque él es quien da, él es quien da a todos la vida, él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de la historia y estableció los límites en los territorios. Dios quería que lo buscaran a él. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran aunque fuera a tientas. Pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como lo ha dicho alguna de los poetas de ustedes, somos de un mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres, según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan. Ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él. Y ha dado a todo la prueba de esto, resucitándolo entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de este te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se ahirieron, ahirieron. Adhirieron. Adhirieron. Bueno, se unieron pues a él y creyeron. Entre ellos se encontraba, se contaban Dionisio, en la Europa, Gaguita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso de verdad que estos días hemos venido recomendando el detenerse y leer Hechos de los Apóstoles. Ese libro que es muy importante porque estos inicios de nuestra iglesia son los discípulos dando testimonio de lo que había ocurrido. Los discípulos llenos del Espíritu Santo haciendo lo que tenían que hacer y nos anima a que nosotros también, porque el mismo Jesús que los hizo testigos a ellos por la gracia y el poder del Espíritu Santo que descendió sobre ellos, a nosotros también el Espíritu Santo, y eso es lo que quiere, que nosotros seamos testigos auténticos también de la resurrección. Vamos a un corte y ya regresamos. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Este texto de hoy de verdad es muy hermoso porque nos habla primero, nos damos cuenta aquí que San Pablo se molestó cuando llega justamente a Atenas y dice Pablo sentía la indignación, se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Al contemplar que la ciudad llena de ídolos. De verdad que cuánta idolatría hay en cada uno de nuestros corazones. Y es grave porque la idolatría nos separa, nos aparta de Dios. Y recordemos lo que dice el Señor en el libro de Deuteronomio 18.9. Dice cuando hayan entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imite las malas acciones de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que no haya divinos ni nadie que consulte a los muertos porque Dios aborrece a los que hacen esas cosas. Vemos aquí a Pablo indignado justamente por tanta idolatría en esa ciudad de Atenas. Y entonces dice, y se levanta cuanto por eso testigo de la resurrección con todo el poder y toda la valentía. Dice, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremos religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré en un altar con que está esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles ese Dios que ustedes veneran sin conocer. Ese es como se levanta. Y les dice Atenienses, por lo que veo, ustedes son hombres religiosos. Es que ser religioso es una cosa y ser creyente es otra cosa. Religioso es ese que anda haciendo cosas y cosas y cosas, pero no guiado y movido por la gracia del Espíritu del Señor, sino, bueno, aparentemente le parece que son buenas y no, pero no. Nosotros tenemos que de verdad que la gracia y el poder del Espíritu Santo se manifiesten en cada una de nuestras vidas para nosotros vivir la vida auténtica, la vida cristiana, lo que nosotros como cristianos, como creyentes justamente del Evangelio, sepamos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso los exhorta diciéndoles así, ustedes son un poco de gente religiosa. Dice, al recorrer la ciudad y contemplar los monumentos que encontré, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por manos de hombres, como si necesitará, como que si necesitara de algo. Como si Dios necesitara de algo. Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que estamos necesitados justamente de Dios. Pero eso nos dice bien claramente, ¿verdad? Que Dios no necesita nada de nosotros, porque Él es quien da a toda la vida el alimento y cuanto tiene. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. La tierra determinó las épocas de la historia, estableció los límites de los territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran aunque fuera tientas. Pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Por eso siempre les decimos a ustedes, queridos radio oyentes, que Dios no está lejos de nosotros. Dios está a la distancia de una oración. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, qué valentía realmente la de San Pablo en este momento siendo justamente, dando testimonio en medio de tanta idolatría y tantas cosas que tenían ahí esta gente de Atenas. Oiga, fíjate tú, Isidro, que esta mañana oíamos al padre Joel que decía precisamente, cuando vamos a una casa, hay un motivo para que nosotros entremos de una vez en una conversación que lleve a la gente precisamente a esta experiencia del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo San Pablo? Pues se agarró de lo que tenían, de lo que tenían por allá como oculto, como en último momento. Y entonces Él aprovecha de una vez para dar el mensaje, para dar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pues al Dios vivo, al Dios desconocido, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Y me llama la atención porque dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Porque imagínense, ese Dios desconocido, ese no está lejos, está, acuérdense, eres templo del Espíritu Santo, eres templo de Dios, Dios está en ti, en Él nos movemos y existimos. Por eso necesitamos encontrarnos con esa experiencia sobrenatural que no podemos entender bajo la razón y que solamente el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros revelación para entender, comprender todas las maravillas que hay en cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo podremos dar el mensaje si nosotros no creemos en ese Dios omnipresente, omnisciente, el Dios que tomó la limitación del tiempo y el espacio, el Dios que se hizo uno como nosotros, uno en nosotros, uno por nosotros. Ese Dios que nos puede llevar a nosotros a la experiencia más hermosa de poder entender para qué estamos nosotros, para qué vinimos a esta tierra, para qué, lástima que, oh Dios mío, cuánto tiempo perdimos Isidro a nosotros y eso que tenemos tiempo en estas experiencias del Señor, pero desde muy temprano, si nosotros éramos habernos dedicado al Señor, al Señor para servirle incondicionalmente. Somos de un mismo linaje, por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres se conviertan. ¿Por qué? Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Imagínese usted, si usted se vuelve un instrumento de Dios para llevar tantas personas a los pies del Señor para que un momento llegue una persona a encontrarse con Dios. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre, que está en los secretos, y el Padre que está en los secretos ¿Cómo te va a premiar en público? ¿Cómo te va a premiar en público? Cuando tú tienes ojos más brillantes, cuando tú tienes una sonrisa más delicada y agradable, cuando tú tienes un tono de voz. La paz en su corazón. Cuando tienes un tono de voz, porque hay tonos de voz que son... ¡Uy, Dios mío! ¡Refelente! Cómo nos encanta regañar, cómo nos encanta este como vinagre, como esas expresiones que tienen tan llenas de vinagre, o vidrio molido. Yo no sé qué es lo que tiene, pero cuando una gente habla... ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos tener dominio de sí mismo. ¿Y qué es dominio de sí mismo, Isidro Méndez? Bueno, cuando no nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, sino que vamos justamente con la gracia de Dios. Con la ternura de Dios, podemos presentar el que ha tenido experiencia de que Dios es padre, entonces se comporta como hijo. Pero cuando no han tenido el encuentro con Dios, entonces se comporta como huérfano, se comporta como abandonado, como miserable. ¡Uy, Dios mío, Señor! ¿Cómo se comporta? Como, imagínense, no tiene esa seguridad que da cuando se tiene a ese padre amoroso, tierno. Y cuando experimentamos los besos de un papá amoroso, tierno y compasivo, y ¡uy, Dios mío, Señor! Eso nos da una fuerza muy grande cuando yo siento y experimento la gracia de saber que Dios es mi padre. Pero eso tiene que suceder cuando yo soy capaz de haber perdonado y liberado de la imagen de mi papá para poder perdonarlo y reconocer que él es el instrumento que Dios utilizó con mi mamá para ser co-creadores de esta maravilla que le está hablando a ustedes y que me siento tan seguro de saber que Dios quiere y desea que yo termine de ser sanado y liberado del pasado para que pueda entender que yo soy un diseño especial que el Señor ha hecho para la gloria de Dios. Salmo 139, no dejemos de leerlo, releerlo, releerlo hasta que podamos tener ese mensaje de ese arquitecto del universo que ha diseñado esa maravilla que me está escuchando en este momento. Por eso es que bueno que podamos detenernos justamente en este texto que hemos compartido que es Hechos 17 donde nos habla justamente que Pablo va a Atenas y se encuentra con toda una cantidad de cosas que eran más de idolatría y también había digamos así como un altar donde decía el día desconocido y les dijo de ahí justamente partió para hablarles del mensaje del Señor. Dice esto, lo decía porque Pablo les anunciaba la buena noticia acerca de Jesús y de su resurrección. Entonces lo llevaron al aerópago y le preguntaron ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que nos trae? Pues nos habla de cosas extrañas y queremos saber qué significan. Y es que todos los atenienses como también los extranjeros que vivían allí solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Pablo se levantó en medio de ellos en el aerópago y dijo Atenienses, por todo lo que veo ustedes son gente muy religiosa pues al mirar los lugares donde ustedes celebran los cultos he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras al Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Y por eso partiendo de ese momento empezó a evangelizar empezó a darles el mensaje empezó a hacer la obra, la tarea que el Señor les había encomendado y por eso nosotros también debemos partir de cualquier detalle de una expresión, de una gente que tenga vamos a decir un signo, por ejemplo el rosario que muchas veces la gente lo carga y ni siquiera saben que no es únicamente cargarlo sino que hay que rezarlo entonces partiendo justamente así como le pasó a Felipe con el etíope no iba el etíope leyendo un texto y a partir de ese texto Felipe empezó a evangelizarlo, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros partiendo de un signo especial saber que la gente hay mucho desconocimiento del Señor por eso él nos dice en su palabra mi pueblo perece por falta de conocimiento entonces no podemos quedarnos callados cuando ya tenemos un poquito ¿verdad? del mensaje del Señor sino darlo a conocer, hablar del Señor hablar de que Jesús está vivo y resucitado hablar de que estamos viviendo un tiempo muy especial y nos estamos preparando para la gran celebración del día de Pentecostés y por eso hoy en las parroquias aquí en Radio Natividad hay una actividad de preparación el día 4 que es sábado para amanecer domingo que es el día justamente de la gran fiesta de Pentecostés donde es una gran realidad queridos radio oyentes el Señor cada 50 días después del día de resurrección el Señor renueva a su pueblo renueva a su iglesia así que atentos y con nuestro corazón bien dispuesto para recibir gracias especiales de Dios recuerden que Dios tiene mucho que darnos nosotros somos los que pedimos tan poquito y Dios tiene tanta bondad y tanto regalo para nosotros así que pidamos al Señor la gracia de su Espíritu Santo que Él renueve en cada uno de nuestros corazones su presencia renueve en cada uno de nosotros la esperanza y la confianza que nos tiene que dar el saber que el Señor ha venido a traernos vida y vida en abundancia por eso nos dice la carta a los Efesios por haber recibido el mensaje de la verdad ustedes son sellados con el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios como propiedad, somos propiedad de Dios y lo que Dios toma de su mano nadie se lo puede arrebatar por lo tanto entonces estemos atentos a esta gran celebración que el Señor nos permite esta mañana decía el Padre Joel me encantaba que nos entusiasmaba para esas personas que no van a la misa pero que nosotros tenemos que tener precisamente ese poder de convocatoria para hacerlos entender y comprender que hay más todavía cuando tú te acercas a esa manifestación sobrenatural de la Eucaristía el culmen de toda oración que es la Eucaristía y la manifestación de convencerlos de que necesitamos tener esta experiencia de asistir a esa parroquia y moverlos precisamente pero cuando tenemos poder de convocatoria cuando nosotros estamos en comunión con esa manifestación del Espíritu del Señor porque el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres para anunciar a los cautivos su libertad para dar vista a los ciegos para despedir libres a los oprimidos para proclamar y declarar el año de la gracia del Señor y hoy se cumple este momento que la Iglesia está esperando se cumple en nosotros en la Iglesia Universal para que sigamos siendo instrumentos con poder de convocatoria ese es lo que el Espíritu Santo quiere en nosotros hacerlo pero necesitamos tener la docilidad en el Espíritu para entender esta manifestación sobrenatural que se da en cada uno de los bautizados confirmados los que han hecho la primera comunión los que han tenido la experiencia del Señor y que tienen el sacramento de la confesión tiene el sacramento de liberación y hay una nueva es bueno precisamente por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado escuchábamos la invitación del Padre Javier García Mora de Barrio Libertador Iglesia Transfiguración del Señor usted ha venido pasando justamente esta invitación y llegó el día hoy es el día en que va a haber ese homenaje en Catedral es un homenaje de la Academia de la Historia por ocasión o sea en la ocasión de estos 100 años de la diócesis entonces esta actividad va a ser ahorita ahorita pero ya a las 10 de la mañana en Catedral así que llegó el día que podamos todos poder participar los que podamos ir y tener ese momento pues justamente en este tiempo en el marco de la preparación de los 100 años de la diócesis así que todos invitados y bueno es hoy miércoles 25 entonces bueno así que bien dispuestos para ir a a escuchar este momento que es un regalo de Dios dice dice el Señor Jesucristo en Juan 16 el del 12 al 15 dice aún tengo muchas cosas que decirles oye porque es que precisamente hay tanto que que el Señor quiere decir porque Él es el Maestro Él es el Señor dice pero todavía no las pueden comprender pero que todavía no las pueden comprender pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta sino que les dirá dirá lo que ya lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder Él el Espíritu Santo me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando todo lo que tiene el Padre es mío todo lo que tiene el Padre es mío por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes oiga esta dimensión en la que nosotros no podemos entender cómo es que Dios tomó la limitación del hombre para venir a darnos a nosotros la oportunidad de conocer cosas que jamás se había imaginado cosas que ni siquiera se ha imaginado ¿por qué? porque es el Espíritu Santo que nos va a hacer nos va a dar revelación para nosotros entender quién es verdaderamente Jesucristo sabemos que Jesucristo es Dios pero ya no más porque lo decimos o porque lo leemos sino porque el Espíritu Santo se encarga de revelarnos a nosotros esa experiencia ese es del Evangelio de San Juan capítulo 16 12 al 15 del 12 al 15 de verdad que toda esta liturgia de todos estos días es muy hermosa porque justamente nos vienen anunciando todo este regalo del Señor a través de esta preparación a la celebración del día de Pentecostés recordando siempre que la liturgia actualiza el misterio esto es un misterio de Dios este derramamiento de la gracia de su Espíritu Santo que hizo de los discípulos de miedosos que fueron y que se escondieron y se perdieron el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo pero después que el Espíritu Santo vino llenó sus corazones de su presencia les llenó de su infinito amor ellos se convirtieron en esos testigos auténticos de la resurrección que aunque lo decían con una fuerza muy grande al que ustedes mataron colgándolo de un madero ha resucitado y nosotros somos testigos ¿por qué? porque los había hecho testigos de la resurrección hoy tenemos este texto ¿verdad? hermoso tengo muchas cosas que decirles pero en este momento sería demasiado para ustedes cuando venga el Espíritu de la verdad Él os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo mío de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes todo lo que el Padre tiene es mío y también por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes dentro de poco ustedes ya no me verán pero un poco más tarde me volverán a ver palabra del Señor entonces es esa promesa del Espíritu Santo saber que Él viene justamente no con un mensaje nuevo sino que viene a recordarnos y a traernos lo que el Señor mismo nos enseñó y por eso nuestra apertura de nuestro corazón porque vamos a recibir del Señor esta revelación y por eso nos convertimos por la gracia del Espíritu Santo de hombres religiosos mujeres religiosas que hacemos cosas pero más que cosas reales lo que el Señor le agrada sino bueno porque el otro lo hace yo también lo hago y por donde va Vicente donde va la gente y todo eso no sino realmente con esa convicción que solo nos la da el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones porque Él es el que nos convence a nosotros del Señor y nos viene justamente a revelar este regalo y esta gracia y nos convierte de hombres religiosos en hombres y mujeres creyentes creyentes creyéndole al Señor por eso el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron en aquí que todas son hechas nuevas entonces nos convertimos en esas criaturas nuevas renovados por la acción y el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo viene a quitarnos nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón un corazón de carne entonces empezamos a vivir la vida de los auténticos hijos de Dios pero ¿por qué? porque somos buenos no por la gracia y el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en el corazón de cada uno de nosotros oiga pero ¿cómo es posible que los discípulos habiendo visto caminar sobre el agua una dimensión desconocida totalmente para esas personas y ver caminando sobre el agua y por ejemplo cuando vieron la transfiguración cuando vieron sanaciones y liberaciones cuando vieron la pesca milagrosa cuando le dieron tire las redes a otro lado eso no lo entiende no lo no lo comprenden los veteranos en pesca cuando dicen no pero si pasamos toda la noche en pescando y no pescamos nada ni un refriado nos viene usted a enseñar usted que es el carpintero no pero era Dios mismo que nos estaba nos estaba guiando pero no entendían no comprendían porque necesitamos viendo las cosas todavía no las entendemos viendo las cosas no las entendemos ahora cuando vamos a tener revelación cuando nosotros comenzamos a tener una comunión con el Espíritu Santo cuando vas a tener revelación de esa presencia del Santísimo de la Eucaristía cuando cuando vamos a tener revelación del del sacramento del Señor a través del sacerdote porque el Señor dice este no es Dios sino yo a quien les a quien les perdonen los pecados les serán perdonados quien quien lo hace precisamente un instrumento de Dios así vamos a tener la revelación para nosotros entrar en esa dimensión y ser liberados del pasado y comenzar la nueva vida que el Señor quiere darnos nos vamos Isidra Méndez así que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes hoy un recuerdo muy especial y un saludo a todas las hoy es día de la Virgen de no si se me fue la a ver la María Auxiliadora a todas las Auxiliadoras en este día un recuerdo muy especial un saludo y bueno y a la Virgen Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra hoy bajo esta vocación tan bella y tan bonita de Virgen de Madre de la Virgen María Auxiliadora bueno entonces hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra Abraham nos vamos con buena música nos vamos escuchando Radio Natividad Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo